Sadhguru, ¿qué hay de la resolución de Año Nuevo? ¿Cuál debería ser? Ya lo he hecho muchas veces y no ha funcionado, así que ¿qué debo hacer? Si quieres hacer algún cambio en tu vida, no tienes que dejar algo. Lo que necesitas no es una resolución, cambiar algo a la fuerza. Bueno, el que mañana se fije el Año Nuevo significa que la gente siempre está pensando en tomar una resolución de Año Nuevo. Haré esto este Año Nuevo, haré aquello en el Año Nuevo. Esto durará hasta el mediodía del primero. Para los más decididos, durará unos cuantos días. Pero la mayoría se rinde a finales de Enero. La resolución de Año Nuevo se olvida porque está viejo. El año ya tiene un mes. ¿Cómo puedes hablar de esa resolución de Año Nuevo? Eso ya pasó. Eso fue solo cuando era nuevo, recién empezado. Así que estas resoluciones de Año Nuevo... Una vez sucedió, Shankaran Pillai tomó una resolución de Año Nuevo. Dejaré de fumar. Les dijo a todos los que conocía, voy a dejar de fumar. Así que... En la primera noche... Ya sabes, mucha gente tiene esto, lo que llaman fiestas de recuperación. Se despertaron a las doce del mediodía. Ahora tienen que recuperarse de la fiesta. Así que hay una fiesta de recuperación. Hay gente que es experta en sugerir para la recuperación qué tipo de bebidas deben tomar. Así que fue a esa fiesta. Y luego le pidió a uno de sus amigos, dame un cigarrillo. Le dijo, oh, pensé que habías dejado. Él contestó, lo he hecho. Solo que esta es la primera fase. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué es la primera fase? Dice, he dejado de comprar. Implementación por fases, ya sabes. Así que varias cosas. La gente siempre me pregunta, Sadhguru, ¿qué hay de la resolución de año nuevo? ¿Cuál debería ser? Yo lo he hecho muchas veces y no ha funcionado. Así que, ¿qué debo hacer? No debes tomar ninguna resolución de año nuevo. ¿Por qué no puedes decidir lo que vas a hacer? Teniendo en cuenta una fecha concreta. Si quieres hacer algún cambio en tu vida, digamos que algo tiene que cambiar. Digamos que quieres dejar de fumar, o que quieres dejar de hurgarte la nariz. No, no, lo digo porque estuve conversando con algunos psiquiatras de la primera línea en el Reino Unido. Y me dijeron que hurgarse la nariz es una de las enfermedades clasificadas en psiquiatría. Hurgarse la nariz. Así que ni siquiera puedes hacer eso, ¿eh? Estás enmascarado. Ni siquiera puedes hacer eso. Después de que te pusieran ese hisopo y te hicieran esto, esto, ¿no quieres poner tu mano cerca de eso nunca más? Así que es lo que sea que quieres dejar. No tienes que dejar algo. Lo que tienes que hacer es, debes pasar de un comportamiento compulsivo a un comportamiento consciente. Si tienes que volverte consciente, debes estar en un cierto sentido de exuberancia dentro de ti, cierta alegría dentro de ti. ¿Te has dado cuenta de que cuando eres feliz, puedes renunciar a muchas compulsiones? Eres muy feliz. Normalmente te sientas únicamente en ese lugar. Eres muy feliz. Alguien te empuja. Está bien, je, 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 je. Cuando eres infeliz, ¿podemos empujarte? Cuando eres infeliz, si te empujamos, eres como una bomba. Explotará. Cuando eres feliz, podemos empujarte por todos lados. Por eso mantengo a la gente feliz. Porque cuando están felices, puedes empujarlos por todos lados. ¿Está bien? Nada en absoluto. Todo está bien. Cuando son infelices, se comportan como bloques de concreto. Solo pueden ser así. Así que, lo que necesitas no es una resolución. Cambiar algo a la fuerza. Lo que necesitas es conciencia. ¿Cómo llego ahí? Bien. Tienes que trabajar en aumentar tu energía hasta un nivel más alto de exuberancia. Si eres un poco más exuberante, serás consciente de forma natural. Si tu experiencia de vida es muy agradable, serás consciente. Oh, No. 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 ¡Gracias!